Es una nueva herramienta que ha desarrollado Google con la finalidad de facilitar la accesibilidad a los museos de todo el mundo, entre ellos el Sefardí de Toledo. Es un paso más hacia nuestra internacionalización como museo, como institución. Queremos estar visibles en toda la sociedad y contar con unos nuevos canales y plataformas de comunicación y también vías de cooperación internacionales. El museo ya, desde hace ya un par de años, está incluido en la Asociación Europea de los Museos Judíos. Fue nuestro primer paso nuevo en esta nueva etapa hacia la internacionalización del museo y con Google Art hemos conseguido una nueva vía de este objetivo, que es dar a conocer el museo. 23 piezas a través de fotografías de máxima resolución al mínimo detalle que permiten, con un solo clic, acceder a una buena muestra de lo que nos podemos encontrar en el Museo Toledano. Incluimos piezas arqueológicas y la pileta trilingüe, que es el emblema de la colección del museo, como pieza que atestigua la presencia judía en España. Luego piezas de tipo antropológico, que explican un poco la parte del discurso museístico del ciclo vital y festivo. Las ketubas, contratos matrimoniales, instrumentos musicales, una carraca, el queter, que es un fragmento de una página de Biblia Hebrea. En definitiva, un resumen de nuestra colección con la cual el usuario se puede llevar una muy buena impresión del museo y, aparte, tener una idea global del mismo. Un proyecto en el que participan museos de 160 países del mundo, facilitando, como aseguran desde Google, democratizar la cultura y acercarla a todas las clases sociales.